¿Cómo lograr tener una coherencia de corazón? Vivir en coherencia cardíaca, tener sincronizados nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro ser. Hoy te voy a enseñar unos sencillos pasos de gran alcance con la técnica de coherencia rápida, usando el poder de tu corazón para equilibrar tus pensamientos y tus emociones. Se puede conseguir la energía de claridad mental y sentirte mejor rápidamente en cualquier lugar. Utiliza la coherencia rápida, sobre todo en momentos cuando sientes frustración, malestar, ansiedad, cuando estás enojado. Encuentra una sensación de tranquilidad y armonía interior que se refleja en el ritmo cardíaco más equilibrado, facilitando la función cerebral y un mayor acceso a la inteligencia superior. ¿Sabías que al corazón le han metido cosas que no tienen nada que ver? Es que el corazón no ve, es que es el corazón el que me mandó, es que el corazón me dice. No, la ignorancia que tienes instalada en tu mente te dice. El cerebro genera unos neurotransmisores y unas hormonas del estrés y el corazón se acelera. Entonces tú crees que el que te está diciendo es el corazón. El corazón es el que sabe. El corazón tiene la razón. ¿Cuándo? Cuando limpiamos la mente. Hay que limpiar la mente a la contaminación del sistema de creencias. Creamos cardiopatías, enfermedades en todo nuestro cuerpo por la forma como pensamos. Y como pensamos, estimula la producción de las sustancias cerebrales. Esas sustancias cerebrales van por todo el cuerpo, van al corazón y el corazón es lo que bombea. Esta técnica de coherencia rápida te ayuda a crear un estado coherente ofreciendo acceso a la inteligencia de tu corazón gratis. Solo es que la aprendas a hacer. Utiliza el poder de tu corazón para equilibrar tus pensamientos y tus emociones. Y esto te va a ayudar a lograr un estado de equilibrio neutro para un pensamiento claro. Yo estoy muy emocionada porque mañana, 18 de mayo del año 2024, tenemos en Medellín nuestro taller de corazón consciente. Allí voy a llevar mi equipo de medición de coherencia cardíaca. Vamos a hacer ejercicios prácticos. Vamos a estar todo el día. Y nos va a acompañar como invitado en las horas de la tarde el doctor Alejandro Posada. Hablándonos de todo el tema del corazón, la sintergética, desde el punto de vista científico, cómo el corazón nos acompaña. Cómo es que realmente podemos utilizar esa inteligencia, ese SPAP interior, el SPAP de la paz, de la tranquilidad. Así que si estás en Medellín, todavía hasta ayer habían algunos cupos. Puedes llamar al más, escribir o llamar al más 57-316-627-2970. Más 57-316-627-2970. Bueno, y te voy a enseñar hoy para qué te va a servir aprender ese ejercicio de coherencia rápida. Este ejercicio te ayuda a conectar con la zona energética de tu corazón para librar el estrés. Equilibra tus emociones. Te sientes mejor rápidamente. La técnica de coherencia rápida te ayuda a reducir el estrés justo en el momento en que te está pasando. Sentirte más tranquilo, más cómodo, estar más en sintonía con la ayuda, más en sintonía con esa ayuda que te ofrece energéticamente el corazón. Experimentar un rápido impulso de claridad. Te gustaría de una manera fácil, rápida, tranquila, poder encontrar esa sensación de paz interior que se va a reflejar en que en tus ritmos cardíacos el corazón es un generador primario del ritmo de tu cuerpo, el cual influencia los procesos cerebrales que controlan tu sistema nervioso, la función cognitiva y la emoción. Cuando tienes ritmos cardíacos más coherentes, se facilita la función del cerebro, lo que te va a permitir un mayor acceso a la inteligencia superior para que puedas mejorar tu enfoque, tu creatividad, tu intención y el más alto nivel de toma de decisiones cuando estés en coherencia con el ritmo cardíaco. Te desempeñarás al máximo, que es lo que hacen los atletas y ellos lo llaman estar en la zona. Te sentirás seguro, positivo, confiado y tranquilo, además con mucha energía. En el paso número uno, vamos a comenzar. Vas a enfocar toda tu atención en tu corazón. Enfoca tu atención en el área de tu corazón, en el área en el centro de tu pecho. Paso dos, si prefieres, coloca la mano sobre tu corazón, en el centro de tu pecho. Esto va a ayudar a mantener la atención en esa área. Paso dos, ahora respira de corazón. Respira profundo, normalmente siente como si el aire entrara y saliera a través de la zona del corazón. Continúa respirando con facilidad hasta que encuentres un ritmo interno natural con el que te sientas bien. Vamos a aprender a hacer esto y hoy lo puedes hacer, no puedo ir al taller, no importa. Hoy lo vas a aprender a hacer. Una técnica rápida y coherencia. Enfócate en tu corazón, respira desde tu corazón. Y en el paso tres, a medida que mantienes tu atención en el corazón y la respiración del corazón, activa un sentimiento positivo, lo que yo llamo el pensamiento de sustitución. Recuerda un momento positivo, un momento en el que te sentiste bien interiormente y trata de experimentar la sensación. Recuerda un momento en el que te sentiste muy bien, cuando nació tu hijo, cuando nació tu hija, cuando te propusieron matrimonio, cuando te dieron del ascenso, cuando te graduaste de la universidad, cuando viste la salida del sol, cuando viste el atardecer, jugando con tu mascota. Recuerda algo, algo, algo que te conecte con un pensamiento positivo. Y esto te va a generar una sensación positiva, si supieras lo que te generan los pensamientos negativos en tu mente. Cómo es evidente con el equipo de coherencia cardíaca darnos cuenta cuando cambiamos el ritmo del pensamiento y pasamos de un pensamiento negativo a uno positivo y viceversa. Cómo cambia la onda del corazón. Y esto lo puedes hacer tú en tu casa, en tu casa. Utiliza algún método. Por ejemplo, mañana en el taller yo le voy a entregar una bolita en la espumita, esas antiestrés. Cuando aprietas la bolita, tomas aire, te detienes un momento y la sueltas. Conscientemente hacer la presión de la bolita, de esas por ahí que se consiguen hasta la regalan. Puedes tener esa sensación. Si no la tienes, enfócate en tu respiración. Tomo aire, retengo un momentico y suelto. Cuando tú traes recuerdos positivos a tu corazón, a tu ser. Cuando entra a tu mente un pensamiento positivo, comienzas a ser asistido por el amor que sientes, por lo que estás recordando, un amigo cercano, un miembro de la familia o los otros ejemplos que te dé ahora. La coherencia rápida es útil cuando comienzas a sentir una emoción de drenaje. Hay como un enojo, la frustración, estás preocupada porque estás en el tráfico, te acaban de hablar mal, le hablaste a alguien y no te contestó, le dijiste algo a tu hijo adolescente y contestó con tres piedras, le hablaste a tu pareja y está mal gineado. Cualquier pensamiento que te llegues, haz ejercicio de coherencia rápida. Puedes hacer este ejercicio en cualquier momento, en cualquier lugar. Ni siquiera la gente tiene que saber cómo lo estás haciendo. Si no puedes llevar la mano a tu corazón, no, pues estoy en alegato, aquí peleando con mi jefe y me pongo la mano en el corazón, espéreme que voy a respirar. No, muy calmadamente lo observas a él, que tanto estás dispuesto a entregarle tu paz, que tanto estás dispuesto a entregarle tu salud, que tanto estás dispuesto a entregarle lo más valioso que tenemos nosotros mismos. Lo observas mientras gritas, mientras se enoja, enfocas levemente tu atención en tu corazón y comienzas a imaginar que el aire entra por tu corazón y sale por tu corazón. Y no le tienes que contar a nadie que estás haciendo el ejercicio. Así que hoy te invito para que hagas este ejercicio. Cuando haces esto, el corazón comienza a calmar el cerebro, le envía señales. Aplica esto durante un minuto, puede ser incluso antes de que empieces una reunión. Cuando estás durante una llamada telefónica que de pronto te puede estresar. En medio de cualquier momento que simplemente quieras practicar el aumento de tu coherencia, también puedes utilizar la coherencia rápida cada vez que necesites más coordinación, velocidad, fluidez en tus reacciones. Entonces, extrañamente, para poderte en más fluidez y para poder actuar más rápidamente, necesitamos estar en coherencia. Nuevamente, si estás en Medellín, mañana, sábado 18 de mayo del año 2024, vamos a estar todo el día en el 10 Hotel. Todavía te puedes inscribir, también puedes ingresar a mi página web www.gloriarrollave.com y tú inscríbete directamente ahí, entras a eventos y escoges Medellín. ¿Qué tal está tu capacidad de recordar lo bueno? ¿Qué tal está tu capacidad de conectar con lo positivo? ¿Qué tal está tu deseo y tu anhelo vivir en coherencia? Hoy, escribe en tus comentarios, elijo vivir desde el corazón, traigo pensamientos de amor a mi mente. O escribe, traigo pensamientos de amor a mi mente. O escribe solamente, hoy elijo vivir desde el corazón. Y le das me gusta y te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.